Continuamos Una vez más nos topamos con una de esas fechas célebres, o más bien un día festivo que a mi parecer nos sacamos de la manga, el día del abuelo. Y es que a veces pareciera que no sabemos ni qué inventar, que es el día del taco, que es el día del mariachi, que es el día del meteorólogo, etc. El caso es tener un día para todos y uno para cada quien, ¿no? Y no me lo tomen a mal, habrá quienes piensen que desayuné gallo de pelea, pero de verdad que no es la intención la crítica, sino más bien reflexión. El ajetreo cotidiano, las distintas obligaciones, la crisis económica, nos distraen de muchas responsabilidades y de lo más importante que podemos tener, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros y hasta de nuestras mascotas. A mi muy romántica forma de pensar, todos los días deberían ser días del abuelo, días de la madre, del padre, del hermano, de la novia, novio o de lo que sea. No debiera ser necesario que el calendario o la televisión nos diga que hoy se debe voltear a ver al miembro con más experiencia de la casa, al patriarca o a la matriarca, como es mi caso, y decirle, abuelita, te quiero mucho y me siento agradecido de tenerte a mi lado. En el vecino país del norte, a este tipo de fechas se les conoce como Díaz Hallmark, por aquello de la famosa empresa productora de tarjetas, y es que aunque están conscientes de que es una fecha comercial, los americanos gastan cerca de mil millones de dólares al año en tarjetas para sus seres queridos. Las más cotizadas son las de San Valentín. En México, por nuestra parte, no nos quedamos muy atrás. Si nos quisiéramos poner en un ánimo un tanto más comunista, nos daríamos cuenta que las grandes televisoras, las empresas productoras de artículos, además de los grandes almacenes, aumentan sus ganancias en los llamados días comerciales. Los esperados días de febrero con los enamorados, abril y el Día del Niño, mayo y sus madrecitas lindas, junio y sus padres ejemplares, julio y las vacaciones, septiembre con el mes patrio, octubre y Halloween, noviembre y el Día de los Muertos pegado con la revolución, y obviamente diciembre con la festividad más redituable del año, Navidad. Agosto estaba solito, y por lo mismo valía la pena analizar qué miembros de la familia no estaban incluidos en el calendario comercial. ¡Ah, pues los abuelos! Y así es que nace este sentimental y motivante día en el que recordamos que antes de nuestros padres están los padres de estos. Y para no terminar mal ni herir susceptibilidades, desde este humilde espacio me permito felicitar a todos los abuelos y abuelas de Durango, deseándoles salud, amor y felicidad, y regalándoles un sentido haiku en la más pura esencia del honorato y nobel mexicano Octavio Paz. Arrugas, llamas, surcos de experiencia, líneas de vida. ¡Feliz Día del Abuelo! Continuamos. Continuamos.